Chris Eubank Jr. cree que una victoria impresionante sobre Anatoly Muratov este sábado 2 de octubre lo preparará para una gran pelea en diciembre, lo que puede llevarlo a la pelea por el título mundial en peso mediano que siempre ha querido. Eubank ha tenido el cinturón de la Organización Internacional de Boxeo en peso supermediano y desafió a George Grobs por el título de la AMB en 2018 también en esa división, sin embargo cayó por decisión unánime y su sueño de conseguir el fajón de la AMB se desvaneció. Muratov, el contendiente de peso mediano número 7 de la AMB, intervino para enfrentar al peleador de 32 años en Wembley Arena cuando su compatriota alemán Sven Elbir cayó por COVID-19, pero Eubank, que solo ha peleado una vez en casi 22 meses, dice que esta no será su última pelea de 2021 y asegura que hay planes para una gran pelea en diciembre. Lyon Williams, el campeón británico de 2 pesos, que llegó a la distancia con Demetrius Andrades por el título de la AMB en abril, es uno de los nombres que se rumorea. Diciembre será un mes para una gran pelea, quizá por el título mundial o un gran nombre. Quiero pelear al menos dos veces este año y quiero estar activo. Ese es el plan al que nos apegamos, declaró Eubank. El púgil británico ha dejado su título interino de la AMB, reemplazado por un lugar en el número 1 en la clasificación del organismo rector. Ryota Murata es el campeón de la AMB y se espera que enfrente a Gennady Golovkin, el campeón de la FIB, en diciembre próximo. Por ende, Eubank tendría que esperar hasta el próximo año para enfrentar a alguno de esos grandes rivales. Lo estaban alineando para enfrentar a Yermal Charlo, el campeón del CMB, hace dos años, pero no fue posible concretar el duelo. La lista es tan larga, hay tantas peleas importantes, tantos nombres importantes. La AMB nos ha quitado esos títulos interinos y nos ha hecho mandatorios para esos títulos superiores. No sé qué tan estrictos van a ser en eso, espero que lo sean mucho para que obliguen a que estas peleas sucedan, para que pueda competir por esos títulos, remarcó Eubank.